Hola, buenos días, ¿qué tal? Aquí Ificafé. Soy Josep María Marimón y este es uno de los vídeos que estoy haciendo de vez en cuando, cuando puedo y cuando tengo ganas, en torno a la cultura de la alta fidelidad, de la restauración de los equipos, también de la escucha y también de música, un poco de todo. Porque esto es un hobby que supongo que a ti que también estás viendo el vídeo nos apasiona y no solamente es una cosa sino que son muchas cosas relacionadas. Bueno, este vídeo en concreto es la respuesta a un debate que está habiendo por las redes, sobre todo por YouTube, alrededor de un poco la decisión, la declaración que hizo del pozo en torno a su... Bueno, que deja de hacer reviews o reseñas de los equipos que le mandan las empresas, los distribuidores y las tiendas de alta fidelidad. Claro, ese vídeo que yo vi y con vosotros probablemente también, fue una sorpresa y me hizo pensar mucho sobre esto. ¿Cómo es que el pozo, una persona tan reputada, que tiene tanta popularidad dentro del sector, que aparentemente todo era positivo, todo iba bien, tenía acceso a equipos increíbles y mucha notoriedad por YouTube, tomaba esta decisión? Cuando a priori es como podría ser lo que él hacía, tener equipos de altísima gama en casa y poderlos escuchar podría ser como el sueño erótico de cualquier audiófilo. Tener equipos para poder escuchar, probar, disfrutar sin tener que de entrada tener que pagarlos. ¿Cómo es que esta persona decide dejar de hacer esto? Y reflexionando sobre todo ello, y por tanto he dejado unas semanas como para ir creando mi propio punto de vista de manera honesta, y también relacionarlo con un poco mi propia experiencia de una persona que soy totalmente novato en YouTube, pero que en Instagram, en mi canal ya hace más años que funcionó, mi propia experiencia también se puede relacionar en parte con todo ello. Y me gustaría poder compartir con vosotros, en forma de cuento o de historieta, el proceso que vivimos, que hemos vivido o que vivirán audiófilos que se convierten en YouTubers y que después se convierten en Publitubers. Ese proceso que quizá no acaba de ser muy entendido, las razones por las cuales sucede. Entonces, imaginemos un audiófilo, un audiófilo normal y corriente, como cualquiera de nosotros. Al principio tenemos nuestro equipo, lo hemos comprado con el sudor de nuestra frente, o incluso quizá lo hemos heredado de nuestros padres. Disfrutamos muchísimo escuchando nuestra música en soledad. O quizá, quizá nos acompañe nuestra pareja, o quizá un poco, si tenemos mucha suerte, alguno de nuestros hijos. Tenemos quizá amigos que también les gusta, ¿no? Pero bueno, en realidad lo disfrutamos bastante en soledad, en casa, poniéndonos nuestra música. Y disfrutando de estas formas, de este sonido. Y está en casa esa persona y, como todos nosotros, le tira fotos a su tocadiscos, a su amplificador, a sus altavoces. Y también hace algunos vídeos y también se informa, ¿no? Porque compra cacharros y antes de comprarlos, pues nos gusta a todos investigar un poquito qué hay en el mercado. Y se conecta a internet, llega a YouTube y ve que hay otras personas que también cuelgan sus vídeos comentando la jugada. Que si tal, que si cual, que si esto funciona mejor, que si esto se configura de esta manera, que si tiene estas entradas. Y dice, ostras, esto, y también lo puede hacer. Y también empieza a hacer unas cuantas fotos y a colgarlas y a hacer algunos vídeos inicialmente de música sonando. Sus músicas preferidas sonando. Y YouTube ya le dice, oye, que estás poniendo una música que tiene derechos de autor. Pero le da igual porque dice, total, yo no voy a cobrar, no quiero cobrar, porque esto es mi hobby, no lo hago para ganar dinero. Pero, total, me siguen 25 personas, o sea, que voy a seguir colocando la música que me gusta y hablando de mis cosas, ¿no? Y sigue colgando cosas y como lo hace más o menos regularmente y sus productos tienen más o menos gracia, la comunidad empieza a seguirlo, ¿no? Hay personas que como él les interesa, pues, encuentran curioso, pues, que configure los equipos de esa manera, ¿no? Y la música que escucha y lo empiezan a seguir, ¿no? Y como es algo que se retroalimenta, cuando cuelgas algo en internet y ves que tiene cierta repercusión, aunque sea con 10 personas, te motiva a hacer otro vídeo, ¿no? Y a subirlo también la semana que viene y cuando tengas tiempo. Y esto hace que, bueno, que se va retroalimentando y estás siendo un poco más consistente. Y ya no lo haces de vez en cuando, sino que lo haces más constantemente. Y YouTube se da cuenta, ¿no? Y dice, ah, cuidado, que este colaborador, ¿no? Este creador de contenidos está creando sistemáticamente contenidos y esto es positivo. Vamos a enseñar estos vídeos a estas otras personas. El algoritmo de YouTube premia al creador de contenido que es consistente en la publicación. Por ejemplo, si tú publicas un día el lunes, el otro lunes no publicas, en la siguiente semana publicas el miércoles y después no publicas durante un mes y después publicas tres vídeos seguidos, lunes, martes y miércoles, el algoritmo a esto no le gusta, no lo premia. Si estos mismos vídeos los publicas cada domingo a la tarde, domingo a la tarde, domingo a la tarde, domingo a la tarde, domingo a la tarde cada semana, cuando el algoritmo detecta que hay un patrón, dice, esto me interesa, lo voy a promocionar para incentivar que esta persona siga creando contenidos porque en el fondo YouTube necesita novedades, necesita vídeos nuevos y por tanto premia a las personas que crean vídeos nuevos y como YouTube le premia, este audiófilo que se ha convertido en un mini-youtuber le empieza a premiar por esta consistencia en la publicación y como le premia y lo muestra a más personas, al chaval, al señor, le empiezan a caer más visitantes y más horas de visionado y dices, ostras, esto está gustando mucho a la gente y se anima a continuar de esta manera. Y hay un momento que dice, ostras, esto mola mucho, mira, ¿sabes qué? Me voy a comprar para tener un mejor equipo y que los vídeos sean de mejor calidad, me voy a comprar una cámara, por favor y de paso un micro, un micro inalámbrico y ya que estás, un par de focos y hace esta inversión, se gasta este dinero para poder mejorar un poco la calidad de estos vídeos, ¿no? Igual que cuando mejoramos el botadiscos comprando, yo que sé, una cápsula mejor, ¿no? O unos altavoces o atratamos la sala acústicamente siempre para mejorar, ¿no? Pues para el vídeo y el audio lo mismo y esta persona hace esta inversión de dinero para su hobby y mejora la calidad, ¿no? de sus vídeos, por supuesto y youtuber lo nota ¿por qué? Pues porque un vídeo más bien acabado la gente se lo mira más durante más tiempo y youtube de la misma manera que premia la constancia también premia el tiempo que los espectadores están viendo el vídeo y lo premia más con más visionados o sea, con promocionando su vídeo internamente a otras personas que antes ni lo conocían claro el youtuber, ¿no? el audiófilo youtuber ve premiado automáticamente esta inversión con más visionados y él está entusiasmado ¿no? dice, guau, que bien esto empieza a funcionar muy bien, ¿no? y tira así unas cuantas semanas quizá algunos cuantos meses explicando, ¿no? explicando cosas de su equipo que es uno y el que ya tiene y quizá pues se compre un DAC y aprovecha para hacer un vídeo pero no te puede estar comprando un DAC cada semana, ¿no? el presupuesto también es limitado y al final pues llega a un punto que tampoco no sabe muy bien qué hacer puede empezar a hacer reviews de música ¿no? pero bueno, también el número de discos que tiene también es limitado y YouTube le va avisando de que cada vez que cuelga una música esta música tiene derechos de autor y que por tanto no podrán monetizarlos en ese momento dice bueno es que yo no monetizo yo no estoy intentando ganar dinero con esto pero lo que pasa es que como YouTube ha ido premiándolo lo ha ido premiando con más visionados y el algoritmo lo ha ido promocionando internamente llega al punto que tiene mil mil usuarios que le siguen y le dice oye, ya tienes mil usuarios ya casi puedes monetizar tu dinero tus contenidos ahora solamente hace falta que llegues al mínimo de cuatro mil horas de visionado al mes ¿no? y estás sobre las tres mil quinientas y dices ¡guau! 500 horas más de visionado y ya podré empezar a ganar dinero entonces dice espera, espera pues voy a crear más contenido y vuelve a hacer una pequeña inversión pues comprándose un tocadiscos nuevo para crear estos contenidos nuevos vuelve a invertir y como el esfuerzo siempre tiene recompensa YouTube finalmente consigue premiarlo diciéndole ya puedes monetizar ya a partir de ahora por cada visionado ¿no? por un por un visionado de los espectadores empezarás a ganar no sé 0,01 euros por cada minuto de visionado del espectador pero mira cuántas visionados tienes o sea esto promete ¿no? entonces el audiófilo youtuber empieza a oler un poco de dinero ¿no? dice ¡ostras! qué guay qué bien que mi hobby pueda repercutir un poco a nivel económico ¿no? en ese momento no piensa los miles de euros que quizás se ha gastado con su hobby y los centenares o también miles de euros que se ha gastado con el equipo audiovisual ¿no? pero bueno como somos apasionados a veces nos ponemos una venta en los ojos y tiramos adelante pero ¿qué pasa? ha hecho toda la inversión ya puede monetizar pero los contenidos que puede crear ya son limitados porque los equipos siempre son los mismos ya no sabe de qué hablar ya no sabe qué hacer cada semana para puedo decir mi opinión sobre estos altavoces tres veces pero ya una cuarta vez ya quizá no entonces llega a un valle esta persona que dice bueno sí podría monetizar pero ya no tengo los contenidos no sé qué decir está en ese valle en pausa y ahora si fuera una película entraría otra escena con otro personaje y ahora nos hemos de imaginar que estamos en una tienda o en la empresa de un distribuidor de audio ahí el jefe de marketing de una empresa de equipos de audio o distribuidor en España o en cualquier país que casualmente llega al canal de YouTube de este nuestro audiófilo youtuber y dice guau esta persona hace contenidos muy chulos mira, mira, mira tiene 4.000 seguidores o tiene 25.000 seguidores o los seguidores que sea y hace vídeos que están muy bien claro a este director de marketing se le enciende los ojos porque dice todos estos seguidores que tiene esta persona son potenciales compradores míos directamente los tengo allí imagínate la campaña de publicidad que yo debería hacer para llegar a esas personas estas personas que están dispersas por el mundo para llegar a cada una de ellas debería hacer un anuncio no sé por televisión debería hacer un anuncio vayas por la carretera pero esto me vale mucho dinero y total el 99% de la gente que verá ese anuncio no está interesada en mis equipos solamente está interesada un 1% de esa población y ese 1% está siguiendo a este youtuber es como una mina de oro ese youtuber lo tiene allí y dice aparte será lo único que tengo que hacer es convencerle de que hable de mis productos ¿no? si habla de mis productos automáticamente 4.000 personas cada semana verán mi producto y se les hace la boca agua volvemos a nuestro youtuber audiófilo desesperado buscando contenidos ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué puedo hacer? pensando en mil maneras de crear contenidos y recibe un email ping apreciado señor youtuber nos encanta su canal creemos que usted hace un increíble un increíble trabajo de divulgación del mundo de la pasibilidad nos encantaría enviarle a su casa de manera gratuita nuestros equipos para que los pueda aprobar sin compromiso cuando usted quiera nos los devuelve el youtuber audiófilo tiene un subidón tremendo salta de alegría y dice ¡guau! por fin tendré equipos para hacer mi contenido podré escuchar equipos que yo ni pudiera soñar de poder comprar los tendré aquí y aparte haré contenidos que podré monetizar ganar dinero e informar a la gente de que estos equipos son muy buenos aquí todo el mundo sale ganando la tienda porque puede promocionar sus equipos yo porque tengo contenidos podré hacer contenidos de calidad y también cobrarlos y los espectadores para estar informados es un win-win-win y empieza a recibir equipos y empieza a hacer los vídeos hacer las reseñas las primeras con tanto apasionamiento y con tantas ganas que los distribuidores quedan contentísimos dicen bueno mira que bien lo está haciendo los espectadores también detectan esas ganas y les gusta mucho el aumento de la productividad cada semana un nuevo review de un equipo que como los distribuidores han seleccionado porque les interesa vender son equipos nuevos equipos que la gente está interesada en saber sus características y por tanto miran estos vídeos quizás los miran varias veces entonces YouTube por supuesto premia estos contenidos contenidos de actualidad y lo premian a la manera que hace YouTube sobre todo promocionando estos vídeos a nuevos seguidores y estos seguidores se conectan les gusta el vídeo da likes hacen comentarios hacen una comunidad cada vez más grande y el YouTuber empieza a ver que sus esfuerzos ya tiene una monetización que llega al cabo del mes a la increíble cantidad de 80 euros o 30 euros o 200 euros bueno son estas cantidades ¿no? entonces no obstante el apasionado empieza a hacer vídeos de manera constante de calidad con calidad estética con calidad de contenido se alarga porque ve que la remuneración la monetización que le ofrece YouTube depende del tiempo de visualización YouTube premia el número de personas que empiezan a ver el vídeo pero sobre todo premia la calidad no la calidad esto ya no lo premia tanto sino el tiempo que cada usuario está mirando un vídeo ¿vale? entonces el youtuber se da cuenta de que si hace vídeos largos son más rendibles que vídeos cortos ¿no? y empieza a hacer vídeos larguísimos o muy largos hablando quizá de cosas demasiado genéricas ¿no? porque por supuesto hacer un vídeo largo diciendo cosas muy concretas y muy especializadas podría ser primero muy difícil no todos tenemos tantos conocimientos para hacer vídeos muy largos y muy concretos sino que aparte son muy difíciles y también podrían ser aburridos y por tanto la gente se podría llegar a desconectar así que el youtuber empieza a hacer vídeos largos donde se se enrolla mucho de cuestiones generales de los equipos y ya está ¿no? empieza y no obstante cada vez tienen más visitantes y más visionados y se gana la vida a medias ¿no? centinares de euros y ya está pero esto es un esfuerzo constante esta persona este youtuber tiene su trabajo durante la semana y estas reviews estos estos audiovisuales y vídeos y estos contenidos nos ha de hacer en horas libres ¿no? sacándolo a su tiempo libre a su familia etcétera y va avanzando los ingresos no obstante hay un momento que se estancan se estancan porque aunque no para de publicar vídeos y no para de vídeos de nuevos productos ha llegado a un límite de usuarios del nicho de mercado y es que en realidad el mundo de alta fidelidad somos cuatro gatos somos cuatro hombres de mediana edad tirando a mayores que más o menos tenemos ya nuestra vida hecha y nuestros hobbies ya son muy concretos muy pequeños muy definidos y no somos un mercado masivo como lo podría ser cualquier otro mercado de los cascos bluetooth o los videojuegos tenemos un límite de usuarios máximo sobre todo si hablamos en una lengua que no es el inglés en castellano tenemos x x número de personas si lo hiciéramos en inglés tendríamos x por 10 y si lo hacemos en una lengua minoritaria por ejemplo el catalán el vasco o el galego o otras lenguas aún menos por tanto tenemos un máximo de usuarios que están interesados y por tanto hay un momento en que los ingresos o el tiempo de visualización o el número de visitantes no aumenta y se queda constante se queda en un valle otra vez tengo contenidos hago contenidos pero ya no aumento los ingresos porque ya he llegado al máximo de mi nicho de mercado y aquí es donde empieza el hastío un poco la gran cantidad de trabajo que requiere recibir el paquete desencajarlo sacarlo de la caja montarlo hacer los vídeos hacer el guión y todo el proceso que ha explicado súper bien todo este todo este esfuerzo para después volverlo a encajar y decir adiós al equipo porque no es nuestro estamos haciendo eso para las empresas de distribución gratis y lo único que ganamos es bueno ganamos yo no gano porque no hago revivos pero lo único que ganan los youtubers es la la monetización y los inventos que se han ido creando alrededor como son los patreons y estas cosas ¿no? es como si llegáramos a un punto de máxima de máxima de máximo de máximo esfuerzo que podríamos irnos esforzando aún más pero ya el rédito no es el mismo ya no va aumentando equitativamente sino que los ingresos ya se mantienen y el esfuerzo va creciendo y hay un momento de cansancio de que ya no es ya no ya no funciona ¿no? durante este proceso también los espectadores se han dado cuenta de que esas reviews que en un principio eran apasionadas y eran eran bonitas había un gran esfuerzo ahora ya son reviews quizá demasiado largas demasiado genéricas porque en el fondo el youtuber se ha dado cuenta de que ya tiene tantos seguidores tantos estoy hablando de miles de seguidores o 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 Y por tanto, no es muy importante lo que diga, que las visionados seguirán estando ahí. Entonces, es más fácil ser positivo en las reviews que negativo, porque si eres negativo en las reviews, pones en peligro el flujo de la comida de los equipos. Pones en entredicho la relación que puedes tener con los distribuidores. Si ya no hablas bien de sus equipos, por supuesto, ya no te los envían. Entonces, es probable que el youtuber se convierta en Publituber, porque ya hace reviews basándose en los catálogos y en la información genérica, que posiblemente, o gran parte de esta, está hecha para vender. Y por tanto, es justo que se lo llame Publituber, porque en el fondo se está creando contenido con una finalidad económica, que es la monetización a través de YouTube. Aunque el distribuidor no te pague directamente, está pagando indirectamente porque estás creando contenido con su equipo. Y por tanto, eres un Publituber. Y esto no es malo, es así. Y conviene explicitarlo. Para que esto sea sostenible, para que las personas que estemos en nuestras casas tengamos estos contenidos, ha de haber una recompensa económica por alguna parte. Y si hay recompensa económica, a partir de unos contenidos, creo que contenidos que van directamente relacionados con venta de equipos, creo que es justo que se llame Publituber. Y así es el triste, desde mi punto de vista, el triste camino que pasa el audiófilo, que se convierte en YouTuber, que se convierte en Publituber, y que finalmente deja de serlo, porque todo este esfuerzo tiene un límite. Y aunque uno se esfuerce para dar su mejor versión como del pozo, explicando, hablando con calidad, claridad, muchas reviews, hay un momento en que este ecosistema se rompe y es inosostenible. Y aparece entonces un escenario nuevo, ¿no? Cuando un YouTuber ya decide no hacer reviews, bueno, entonces está renunciando a contenidos que antes tenía más fácilmente, y por tanto le será difícil mantener el flujo de contenido semanal. volverá a tener el mismo problema que tenía en un principio, que no tenía suficientes contenidos. Y, bueno, aquí se abre esto, ¿no? Pues un nuevo escenario que me gustaría ver en el caso del pozo, hacia dónde lo evoluciona. Creo que es una persona súper creativa y súper trabajadora y que encuentra la manera, ¿no? de poder seguir haciendo contenidos de calidad, como ha hecho la mayoría de las veces. Y esto, a ver cómo va evolucionando. Por lo que se refiere a mí, que voy haciendo un poco de aquí, un poco de allá, voy haciendo restauraciones, grabo las restauraciones, no sé, compro, restauro y vendo equipos, también me gusta el mundo de la comunicación y por eso estoy haciendo estos vídeos. he empezado también a monetizar muy tenuemente, muy poquito, muy poquito mis vídeos. Y, bueno, quiero explicitar, ¿no? De esta manera de que yo no hago reviews de equipos, que la única manera de recuperar mis inversiones es con la venta de los equipos que restauro y con los 30 euros que me paga YouTube cada mes y ya está, ¿vale? Esto es, esta es mi solución, es cómo transparentar, cómo hacer evidente y transparente mi relación con YouTube porque creo que, por ejemplo, y me refiero muchas veces a Del Pozo porque él es quien ha abierto este debate, ¿vale? y él encontrará su manera, sus otras maneras de tirar adelante y esto estoy seguro. Pues nada, hoy me ha alargado mucho, prometo que no ha sido para monetizar más, ¿vale? De verdad, ha sido porque este debate requiere de profundidad y de ver todos los matices desde el punto de vista del audiófilo, del YouTuber, también del comercial, de las empresas y también desde YouTube, ¿no? Ver este ecosistema, cómo se relaciona y esto nos explica en un vídeo de tres minutos. Bueno, espero que os haya gustado, interesado o abierto un poco la mente y nada, nos vemos y si tenéis comentarios, como dicen todos los YouTubers, ponéis los comentarios y esto, que sepáis que también lo piden porque el algoritmo de YouTube premia los vídeos que tienen más comentarios, ¿vale? O sea, aquí todos formamos parte de este ecosistema y cada pequeña acción que nosotros hacemos tiene unas consecuencias. Venga, hasta el siguiente vídeo. Adiós.